¡Suscríbete al canal! Bien, y esta pregunta Yo le tengo mucho cariño al sistema de... De Tulu de 100 Pero tal vez porque le tengo mucho cariño al juego en general Es mi juego favorito Definitivamente, definitivamente lo es Y su sistema de cordura me parece tan bueno Pero también es tan complicado el juego A veces tenés que sacar más, a veces tenés que sacar menos A veces hay porcentaje, a veces hay... La quinta parte del número Bla, bla, bla Ese es el que más me gusta No sé si es el más efectivo Ratas de las paredes tiene uno... Uno similar Pero más accesible a la hora de dirigir y jugar Mucho más fácil de tener presente también cuando estás dirigiendo A la hora de definir reglas y qué sé yo O definir situaciones también Es súper importante Si vos estás definiendo una situación y tu sistema es complejo Tal vez te tome más tiempo Aplicar una regla en el momento Que tengas que inventar Que si el sistema es más... Es más... Es más amiable Pero yo le tendría que decir Tulu Pero no porque sea mejor Es porque más me gusta Johnny DR-77 Creo recordar que la versión 3.x De D&D De C3.5 Existía el daño amortiguado para las peleas a puñetazos ¿Hay algo así en quinta? La regla era daño no letal Vos podías hacerle tanto daño no letal A alguien O creo que como su vida O algo por el estilo Y... Si llegaba a cero daño no letal Caí inconsciente Lamentablemente en quinta edición No hay una regla así Por otro lado Lo que tenía el daño letal y el daño no letal Era que se... Tienes que hacer dos... Dos filas o dos casilleros O dos lo que sea De la vida Tienes tu vida letal y tu vida no letal Entonces tenías que ir reduciendo ahí Entonces el rastreo de eso Tal vez era un poco más complicado Pero... En quinta Según las reglas como están escritas El último golpe que vos le das Antes de que la persona caiga al suelo Ahí tenés que decidir Si lo haces letal o no letal Si vos lo haces no letal Va a caer inconsciente en vez de morir No sé qué tan útil es esta regla Ahí en ese momento No sé qué tan... Qué tan amigable es a la hora de jugar Porque... El problema de que sea el último golpe Es que mientras vos estás pegando Y no querés matar a la otra persona Y le estás pegando con una espada Le seguís tipo... Cortando y pinchando Y esas cosas Tal vez lo lastimen Entonces en el rol Del combate Tal vez queda feo O tal vez Suena raro Pero... Esa es la regla de quinta edición Y... Todavía no se me ocurrió una manera de... De implementar algo así Porque lo cierto es que rara vez Los personajes tienen la oportunidad de decir No quiero matar a esta persona Pero le tengo que pegar un montón Entonces... Y vas a hacer una regla Para algo así tan específico Hay que hacerla... Bien... Fácil Y de manera... Ágil Tiene que agilizar el juego Tal vez esa sea la razón Por la cual decidieron Que sea el último golpe No lo sabemos Yo tengo una pregunta ¿Qué es lo que más te gustó de Ravnica? ¿El manual? ¿Y qué mejorarías? Mejoraría Me gustaría que el manual Tenga Mucho más logres de la ciudad Muchísimo más logres de la ciudad Porque No sé Originalmente Ravnica se creó para Magic Y fue Si no me equivoco Todavía lo es El... La expansión de cartas más exitosa de Magic Fue tal el éxito Que Hicieron como No sé Ocho expansiones más de Ravnica Entonces El lore del mundo Se expandió muchísimo En un punto El último punto de la historia En Ravnica La última guerra de Magic Tipo Lo de los Avengers de Endgame Se llevó a cabo ahí adentro Entonces Me gustaría Que se extienda el lore Más Para que haya más cosas para hacer Eh... Eso sí El manual me encantó igual Tiene una cantidad de monstruos raros Porque Eh... Como los diferentes gremios Tienen diferentes razas Y diferentes Eh... Lugares donde viven Hay muchísima Pero muchísima variedad De razas Y monstruos Así que Eh... En eso el bestiario está Muy muy copado Y también están los Los líderes de los gremios O los jefes gremiales No sé cómo se llaman Eh... Que vos los ves Y decís Wow Está... No solo son Monstruos poderosos Sino que tienen Eh... Habilidades interesantes Cosas realmente locas Que hacen Eh... Por ejemplo Oh no me acuerdo ahora Uno Los leí todos Antes de ayer Fui gremio por gremio Buscándolos Eh... Pero tiene un montón de cosas así Y eso me parece Súper genial Sobre todo además Si alguien juega Magic Y... O al menos jugó Magic Durante esa época Va a tener la posibilidad De ver a esas cosas Eh... Yo recuerdo haber dirigido Una partida rávnica Hace mucho mucho tiempo En la cual Era una cuestión de Eh... Uno de los gremios Que se llama Boros Tenía un ángel En aquel momento De líder Y... Había desaparecido O algo por el estilo Y tenía que ir a buscarlo Eh... Pero en el libro Eh... No está eso Porque El libro salió Creo que para La segunda tanda De expansión De rávnica Entonces como que Hay para dos o tres manuales Más de rávnica Pero bueno También digamos Hay que ver si el público Que consume los manuales Que lo quiere Eh... Tal vez sí Tal vez no A mí lo que más me gustó De rávnica Es... Me trajo Muchos muchos recuerdos Todavía no lo... No dirigí El manual de rávnica Eh... Pero me trajo Muchos recuerdos De... Leyenda de los cinco anillos En leyenda de los cinco anillos Vos jugás Siendo de un clan Y rara vez Tenés Alguien más De ese clan Generalmente Son todos de clanes Diferentes Y al estar basado En Japón Feudal China Mongolia Toda esa zona Eh... Pero fantasioso Perdón Al estar basado En esa También mucha Mucha cultura De responsabilidad Con Eh... Tus superiores Tus ancianos Y demás Entonces Tu personaje Entra a la mesa Con un montón De expectativas Sobre él Y además De sus propias ambiciones De lo que quiere lograr De lo que quiere ser De quien quiere rescatar O de lo que sea También tiene Responsabilidades Para su clan Por ejemplo Si vos sos alguien De clan escorpión Que es Mi clan favorito Eh... Cuando vos vas a una misión Y encontrás información valiosa Se espera de vos Esto es clásico En Leyenda de cien Se espera de vos Que tal vez esa información La compartas con el clan Eh... De hecho es algo Que podría ser cualquiera De los clanes Ravnica me dio Un poco de esa sensación Me trajo eso De que Probablemente O sea Se puede jugar todas partidas De un solo gremio Que seguramente Saga genial Porque son Que ellos son Todos selenia Y tienen que ir A liberar una parte Del bosque Porque fue corrupta Por los imis Por ejemplo Eh... Puede salir Re linda esa sensación Pero ahora Si son todos De diferentes clanes Hay algo más Ahí dando vueltas Porque si alguno Es ragdos Por ejemplo Es un gremio Liderado por un demonio Tal vez esa persona Tenga otras intenciones Para estar ahí Y tenga otras Otras misiones Más chiquitas De por las cuales Debería ir a liberar Ese bosque Eso me trajo Eh... Esa es la sensación Que me trajo Y creo que es lo que Más me gustó Del manual Eh... A la vez Tenés la posibilidad Así de tipo De que cada personaje Tenga una bandera Diferente Pero tenés que estar Juntos Eso está genial Adria Entre los que viste ¿Qué consecuencias De un hechizo En Call of Truth O parecido Te gustó más? Estaba buena Esta pregunta Para quien no sepa En... En la llamada de Tulu Los hechizos Tienen un precio Muy alto De pagar Y suele tener Consecuencias No recuerdo Ni a paro La lista De hechizos Pero si me acuerdo Un amigo Que estaba tirando Un hechizo Eh... Y le consumía No sé si Fuerza O constitución Una de esas dos Creo que era fuerza Y... Y cuando estaba tirando El hechizo Tira el dado De que le consumía La fuerza Y perdió tanta fuerza Que no se podía sostener De él mismo El hechizo Lo tiró con éxito Y todo bien Y se aplicó el efecto Pero Eh... No se podía mover Así que tuvieron que arrastrarlo Eventualmente murió Porque no podían cargarlo Eh... Tulu te hace esas cosas Tulu Tulu no es amiga Con la magia La magia es difícil Se dice Eh... JohnnyDR77 ¿Te gusta Pathfinder? ¿Lo dirigiste alguna vez? Se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Bien Dirigí Pathfinder 1 Y me gustó mucho En ese momento Porque Había salido 3.5 Y después salió Cuarta 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 no me gustó Tanto Se me complicaban Mucho las relas Y todas esas cosas Pero Pathfinder Fue muy natural Eh... Cambio Y estuvo buenísimo La cantidad de cosas La cantidad de cosas Que tenía Pathfinder Incluso los libros Que sacaron Sin parar Estuvo bien Y... ¿Vos jugaste Pathfinder? Eh... Eh... Si No jugué Pathfinder 2 Todavía no lo leí Lo tengo ahí Rependiente Porque Eh... Salió Y quiero ver De qué se trata Pero escuché Cosas muy buenas Y otras no tantas Así que Quiero tener Mi propia Oportunidad Cthulhu En juego de sci-fi ¿Cuál es el que más te gusta? En juego de sci-fi Y tiene que ser No espero Tiene que ser cyberpunk Cyberpunk O... Eh... Tiene que ser cyberpunk O... Eh... ¿Cuál era el otro, Tabi? Uy, se me fue Chao, Ram Chao, Ram Esos me gustan mucho También tengo que decir Que Over the Edge Tiene un montón de sci-fi Muy copado para usar Que... Que... Parece que está escondida Pero no Está ahí Represente La ciencia ficción Y... Y creo que es muy bueno Todavía no tuve la oportunidad De jugarla Dirigirla Eh... De R77 ¿Hay alguna mecánica En direct intención Para organizar Una competencia deportiva Tipo partido de básquet O fútbol? Hay varios Eh... Están escondidos En los manuales De las aventuras En Frost Maiden Hay un juego Que juegan los Goliaths Que es tipo Quemados En... En... Wishlight Hay una carrera De caracoles Eh... En Strixhaven Está Eh... La torre del mago También es un deporte Medio... Eh... Captura la bandera Y... No me acuerdo Que otro había Pero van todos Por ahí Eh... Creo que lo más deportivo Es el de los Goliaths En Frost Maiden Es medio estático Porque tenés que pararte Arreo de unos troncos Y tirar la pelota Y qué sé yo Eh... Pero creo que Están escondidos Están escondidos En los manuales Eh... De las aventuras Vas a encontrar Uno o dos capítulos Donde hablan de eso Un párrafo Quiero decir Y listo Cthulhu Van a dirigir Van a dirigir Una partida de Médula En Red Roll O en la taberna La verdad que no sé Eh... La gente de Red Roll Está haciendo un montón De cosas recopadas Con Médula El manual es hermoso Eh... Me encantó Me encantó mucho La gráfica que tiene Y cómo está presentado Eh... No hablamos nada De dirigir Eh... En Red Roll Pero ellos estuvieron jugando Si no me equivoco Con Tomate 20 Eh... Y no me acuerdo Quién más En Red Roll Y Médula Se ve muy bien Se ve... Se ve lindo Eh... Como para jugar Un juego de rol Bien... Eh... Ágil Y rápido Y simple Tal vez Lo juguemos En los One Shots De estas dos semanas No lo sé Ya lo vamos a ver Johnny ¿Jugaste algún Libro de la serie Búsqueda De Grial? No No sé ¿Qué es eso? A ver De los 80's esto Uy No ¿Qué es esto? Bueno No No jugué ninguno Estoy seguro Que no jugué ninguno Pero los voy a buscar Porque De Saga de Flojera Se está moviendo un poco Librojuegos Y... Eh... Quiero ver Qué más hay ahí Ahí afuera Quiero ver Qué se está pasando Qué es lo que va a suceder En los libros juegos Porque además Son muy viejos En general Todos Y son divertidos Tienen lenguajes extraños ¿Están buenos? ¿Qué te parece nada? ¿Vos jugaste alguno? ¿Sabes que recuerdo Yo un manual A ver Mirá Si te digo Oficial No creo Seguramente Haya comunidades Muy antiguas Muy viejas De vampiro La mascarada Pero yo recuerdo En algún momento De mi vida Ver un documento Que se llamaba Eh... Buenos Aires by Night Y era Eh... Una persona Se había creado Ese pequeño manual En el cual Vos podías jugar Te ambientabas Para jugar Vampiro En Buenos Aires Pero nunca más lo vi Estoy seguro Que hay Mi recomendación Es que lo busques Lo que sea By Night Porque vampiro Tiende a O nocturno O nocturna Por ejemplo Estoy viendo acá Latinoamérica nocturna Que está bueno Eh... A ver Acá hay algo ¿Qué es esto? Bueno No estoy seguro No estoy seguro Si hay algo oficial O... Pero seguramente Haya algo creado Por fanáticos Y... Espero que haya De hecho Eh... Vampiro es un Gran gran juego Sobre todo En quinta edición Pero... No estoy seguro Oficial seguro que no Porque rara vez Tienen peso Estas cosas En la parte oficial Es difícil Trascender Desde ser un fanático Queriendo contenido A la oficial Pero buscá Buenos Aires By Night Y algo va a aparecer Gracias Muchas gracias realmente Por todo el cariño Y la compañía que nos ponen Incluso La intención que tienen De querer ayudarnos O querer trabajar Esto es algo Que no puedo No puedo dejar De decir Porque nos conmueve Mucho Ver crecer la taberna Y junto a ustedes Y junto a todas Las personas Que van sumando Es algo genial Así que voy a aprovechar Que ya canjearon el raid Y yo no hay más preguntas Vamos a ir cerrando Este stream Les agradezco mucho Por pasar Por todas las preguntas Muy lindas La pregunta de Santuri San ¿Qué pregunta Me quedó en la cabeza? Algo se me va a correr Eso me va a correr Así que Vamos a hacer el raid A tomar de 20 Pero primero Les voy a dejar Con el outro Gracias Chau